Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, atajó de manera frontal y rotunda los rumores en el sentido de que él fue el que ordenó la salida de Carlos Loret de Mola de Televisa. Afirmó que no tuvo nada que ver en el asunto ni tampoco entregó mil millones de pesos a Televisa como se rumora. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Andrés Manuel López Obrador se dice respetuoso de la libertad de expresión. En su llamada Cuarta Transformación, el papel que juegan los medios de comunicación, la libertad de ideas, la libertad de pensamientos, la libertad de expresión, desde luego que es una agenda importante, tanto pues que sus llamadas conferencias de prensa matutina, las mañaneras, dan cuenta de la importancia que López Obrador le da al área de la comunicación. Por eso tuvo que salir a aclarar toda esta ola de rumores, dijo López Obrador, es mi oportunidad, y quiero ser muy enfático de que nada tuvimos que ver en la salida de Carlos Loret de Mola de Televisa. Aunque obviamente, por ejemplo, los expresidentes de México, los dos de filiación panista, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, pues salieron a defender a Carlos López de Mola y prácticamente a responsabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la salida de este periodista. Sin embargo, López Obrador, dentro de la llamada Cuarta Transformación, uno de sus principales principios ideales que trae, pues es obviamente el que haya libertad de pensamiento, libertad de idea, libertad de expresión, tanto que al interior de su propio gobierno, pues ha habido discrepancias hasta ideológicas y se han ventilado de manera pública y a nadie se le ha coartado su derecho a expresar lo que piensa. Igual dentro del partido político que conformó Morena, pues hay posturas divergentes, no existe, como López Obrador ha dicho, la línea política, como ocurría en el PRI y en el PAN, que el presidente de la república prácticamente se convertía en el mandamás del partido político. López Obrador es un político suegéneris, un político no tradicional, de hecho ha afirmado que será respetuoso su gobierno, de todos los medios de comunicación y de todos los periodistas. Esto fue lo que ocurrió durante su conferencia de prensa. Andrés Manuel López Obrador aclara que no tuvo nada que ver con la salida de López de Mola de Televisa. El presidente mexicano aclaró en su conferencia matutina que su gobierno no tuvo nada que ver con la salida del periodista. Y bueno, lo dijo así, no tuvimos nada que ver con la salida de Televisa de lo de Mola, no es cierto, dijo sobre las acusaciones del padre del periodista de que la administración de López Obrador habría intervenido para que despidieran a López de Mola a cambio de un jugoso convenio de publicidad de mil millones de pesos. Lo quiero dejar así de manifiesto, nosotros nunca le hemos pedido a un director de periódico, dueño de estación de radio o de televisión que censura a un periodista, no solo eso, ni siquiera le hemos pedido, como se dice coloquialmente, frías a nadie en medios de comunicación. López Obrador precisó que se pueden dar casos de que vengan a vender favores, pero hasta el momento dijo lo que diga mi dedito, movió el dedito, nada, totalmente claro, no somos iguales, tenemos principios ideales, lo que estimamos más importante es la honestidad. Aprovecho para aclarar, así lo dijo López Obrador, pero ¿qué fue lo que dijo el papá de Carlos Lórez de Mola? Escuchemos. Parece que hay coto de cacería contra periodistas. ¿A cambio de qué? Vamos a decirlo claro, porque no se ha dicho con esta meridiana claridad. El presidente López Obrador, en las vísperas de su informe, comenzó personalmente, o a través de algún testaferro, que era, o que es, Alfonso Romo Garza, a negociar escandalosos convenios de publicidad con los medios informativos de mayor calado en la República. No sé si habrán notado que muchos de ellos han bajado el tono, han bajado las manitas y hasta la dignidad. En el caso de Televisa, por ejemplo, un convenio de mil millones de dólares, de mil millones de pesos, perdón, no es cualquier cosa. Es una enorme cantidad de dinero. Y claro, a cambio de ello, pues puede pedir cualquier cosa. Puede hacer que se guillotine a un periodista. Puede lograr modificar el formato de los programas noticiosos. Puede hacer que hasta las arpías que alguna vez pasaron por los foros de Televisa, se alcen en armas. Cuando yo conozco las historias, Martita Guzmán, conozco tu historia, y conozco la historia de muchas otras personas que estuvieron y han estado en Televisa y que tienen un enorme temor a hablar. Pero el convenio de publicidad está asegurado. Bueno, y en este mismo contexto, más adelante te voy a poner el video de lo que dijo López Obrador, pero antes también le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. El diputado del PT pide regular a los medios para que no sean instrumentos de la derecha. Si no los regulamos, se van a convertir en un instrumento de la derecha en las elecciones que vienen del próximo 2021, afirmó el legislador Óscar González Iñáñez. Y bueno, esto es lo que comentó el diputado, pero inmediatamente su grupo parlamentario dio a conocer esta postura. Regular medios no forma parte de nuestra agenda legislativa, afirma el Partido del Trabajo. Previamente el diputado Óscar González indicó que deberían regularse los medios de comunicación para que no se convirtieran en instrumentos de la derecha en elecciones. El grupo parlamentario del PT manifestó vía Twitter que regular a los medios de comunicación, como dijo el diputado, no forma parte de su agenda legislativa, pese a que el legislador había dicho que existía una iniciativa. En el mismo tuit, la bancada reiteró su respeto irrestricto a la libertad de expresión y al trabajo profesional de los medios. Dijo, el grupo parlamentario del PT aclara que regular medios de comunicación no forma parte de nuestra agenda legislativa y menos de la cuarta transformación. Reiteramos nuestra postura de respeto irrestricto a la libertad de expresión y el trabajo profesional de los medios de comunicación. Bueno, sobre este tema, aunado al de Carlos López de Mola, pues fue lo que abordó Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa. Esto fue lo que dijo. Para preguntarle cuál es su reacción frente a la postura del diputado del PT, Óscar González Llanes, el cual promueve una iniciativa para regular los medios de comunicación. Acaba de mencionar que la misma bancada del partido y la Secretaría de Gobernación se deslindó totalmente de esta propuesta. Gracias. Bueno, sé que lo primero, yo soy partidario de la libertad de expresión. No creo en la regulación. Creo, como lo sostenía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regula con la prensa. O sea, no tiene que haber censura. Tiene que haber libertad. Absoluto. Aquí también aprovecho, porque tengo que ir contestando. Es mi oportunidad. Aprovecho para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Moll. Para que quede claro. ¿Asegura su papá, Rafael Florente Molla, que usted tuvo un contrato con Televisa para que saliera por mil millones de pesos? No es cierto. Lo quiero dejar así, de manifiesto. Nosotros nunca le hemos pedido a un director de un periódico, al dueño de una estación de radio, de televisión, que censure a un periodista. No solo eso, ni siquiera le hemos pedido, como se dice, coloquialmente frías a nadie en medios de comunicación. Porque también se puede dar el caso de que vengan a vender favores. Entonces, lo que diga mi dedito, nada, que quede esto totalmente claro. No somos iguales. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Entonces, aprovecho para aclarar.